Hola bonillas, caro, bonillas, soy Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Black Ops 3 para jugar el nuevo mapa de zombies, el nuevo LC Salvation que se llama y el nuevo mapa de zombies se llama Revelation, no he jugado, no he mirado mapas, no he mirado nada como muchos mapas que ya he jugado ya sabéis que me encanta jugar los mapas, aunque sea 3 semanas después, un mes después, da igual, pero me gusta jugarlo sin ver el mapa como algunos otros, como este, este también creo que lo jugamos sin ver el mapa, este también, que jugamos con psico come cosas y este también, iba a haber jugado este mapa con psico come cosas, le he escrito un mensaje y demás, pero no me ha contestado y así que, bueno, pues lo voy a hacer yo solo, hay un 40% de la gente que está jugando a los zombies está jugando a este mapa así que, bastante bien, vamos a ver como se nos da y a ver que, que cositas tiene guapas, ¿no? no sé, la verdad siempre lo he dicho y siempre lo diré, han roto el juego de zombies, para mí, los primeros juegos de zombies fueron excepcionales fueron, eh, sales, matas, compras armas y a matar zombies, ahora, son tantas cosas que tienes que hacer que directamente ya, a veces me aburre, ¿no? pero, pero bueno, habrá gente, ya la he preparado, me da igual jugar con esta gente sinceramente, yo por mí, jugaría solo a los zombies antiguos, básicamente, ¿no? como ahora, por ejemplo, el nuevo, el nuevo Call of Duty que van a sacar me he abandonado porque esta gente yo creo que no está eh, igual que el nuevo Call of Duty que van a sacar, Call of Duty 4 remasterizado va a ser, o puede ser un pepino, la verdad, pero bueno, veremos luego cuando salga, a ver si, pues, es tanto como dicen pero igualmente, los zombies, estoy por ponerme un día a la Play 3 donde grabo eh, y ponerme a jugar a los antiguos y, y solo me faltan ganas, ¿no? pero pero realmente me apetece, eh, sinceramente lo que pasa es que es un coñazo las ganas de de coger la Play, traerla aquí, enchufarla y demás, no será por espacio porque tengo espacio suficiente pero, pero la verdad es que voy a dar la preparada la verdad es que tengo un poquito de perecilla, pero bueno vamos a ver que tal se nos da como ya os he dicho, no he visto nada sobre este juego de zombies y, bueno, como siempre el día que lo vea, o vea un vídeo, o vea cualquier cosa, lo diré no me gusta engañaros así que, bueno, vamos a ver Revelations no conozco tampoco los easter eggs nada de, prácticamente yo creo que no he hecho ningún easter egg en ningún mapa de zombies de ningún Call of Duty, eh joder, que penoso soy, eh, tantos años jugando tantos años dándole caña que, que no no me va a dar por hacer easter eggs pero tengo ganas de coger y enchufarla a Play 3 y ponerme a jugar a zombies antiguos a los buenos, a los reales ¿sabes? a los buenos Call of Duty no los buenos Call of Duty sino los buenos zombies para mi gusto, ¿vale? ya sabéis que para gustos los colore venga va, esto está a punto de empezar a ver a ver cuál es, eh que nos encontramos al principio venga va uff, cosas volando como siempre un bicho gigante que viene a por nosotros abre la boca vale, cojonudo suelta algo ¡uh! ¡una caja! ¡eh! la caja la caja para para trucar bueno, la verdad es que se ve bastante bien uy, ya empiezan a venir los zombies muy rápido vale me gusta ojo, me acuerdo en el Call of Duty joder es que estas cosas, tío joder es que no sé que estoy haciendo jugando en internet tenéis que haberme puesto yo solo pero pero bueno joder se va a ir seguro, ¿verdad? si no, lo doy yo solo, tío y lo disfruto yo solo porque si vas ya están así toda la partida con el miedo bueno, venga nos quedamos dos vale lo que decía en el Call of Duty 1 eh tardaban en venir como un minuto o dos joder es que eso fue era era buenísimo madre pues estabas ahí venga, tú te coges esta ventana yo te coges esta te lo preparaban mucho más, ¿no? lo que pasa es que a lo mejor la gente se quejaría diría oye Call of Duty o o creador o Activision o no no sé cuál era el primer Call of Duty cuál fue el creador da igual Estrella, ¿no? creo que fue Estrella no lo sé bueno el caso es que diría la gente oye quitarle tiempo a la reaparición de rondas porque es un rollo joder tan rollo que me estoy quedando hasta asobado y todo vale, venga perfecto vale, ese tío ya ha muerto ah, y vienen unos bichos bastante grandes no sé lo que tengo que hacer así que bueno voy a correr vale, perfecto vale, me han crecido vale no sé qué tiene que hacer con estos bichos supongo que tendría que tendríamos que haberlos matado ¿no? supongo, ¿no? vamos a jugar una partida de nuevo vale, porque ha sido muy fe así que cuando estemos dentro continuamos uy, como mola eso hay cuerpos colgando ya estamos de nuevo por aquí chicos vale, estamos cuatro jugadores todos en línea verde menos uno que tiene tres líneas hemos visto antes que cogía la caja el bicho este para trucar las armas entonces vamos a ver un poquito las zonas aquí hay una ventana aquí era una salida entre los perros estos gigantes entonces no sé muy bien esto es como un cofre, ¿no? algo de eso a ver vamos a investigar un poquito para que no nos pase de nuevo lo mismo que antes de nuevo lo mismo que antes vale 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 uy que hay un cuerpo de aquí arriba pero bueno ¿esto qué es? vale perfecto ahora están aquí todos metidos vale, vale, vale voy para allá voy para allá no, no, no no puedo pasar ahora, ahora, ahora tío, pero ¿por qué se meten aquí? ¿estas gente son tontos o qué, tío? yo no yo no entiendo muy bien esto puede ser que sea yo el culpable vale, ¿qué? ¿nos ponemos aquí? ¿qué? ¿ya? pues vaya mierda, tío bueno, pues como veis la gente cuando salen esos perros se meten ahí otro ha abierto la puerta esta gente como que veo eh, ha dado bastante caña yo soy hoy un novatillo he matado a un tío así que a ver, se han hecho un teletransporte vamos a meternos por aquí joder, qué movida, ¿no? esto es que mira yo soy sincero, ¿vale? muchas veces lo he sido otras veces no pero esta vez eh tengo que decir que esto es una mierda, ¿vale? no pero qué puta mierda esto de dar vueltas por ahí tío, es que estoy hasta las pelotas de Nozomi por eso ya me desenganché totalmente de dar tantas vueltas los que habéis nacido no, los que habéis nacido vale a ver qué decir los que habéis empezado a jugar al Call of Duty yo abro la puerta me quedo con 70 sin balas eh pero no te preocupes, ¿eh? que la gente es más avariciosa, tío es que me da una asco este juego ya, tío que flipas pero bueno el caso es que pues eso que es una mierda, tío a ver coño quiero jugar a los putos zombies no quiero jugar un yo que sé un modo historia de zombies, tío yo quiero matar y quiero mapas divertidos y bien no tener que estudiar para jugar un puto mapa de zombies no sé si me explico que no estaréis o estaréis de acuerdo conmigo pero sinceramente no me gusta, tío y por eso ya no juego a los zombies ya no ya no estoy esperando a que salga el nuevo mapa para jugar al principio sí porque había tres cosas eran cuatro botellas y cuatro cosas para jugar pero es que ahora para poder activar lo de las armas ¿no? para poder trucar las armas tienes que hacer casi el easter egg es que yo flipo tío me resulta bastante nulo por esa parte ronda cuatro ya así sin que olvidarlo rápidamente pero vamos que los mapas son muy bonitos todos muy bien decorados parecen que bueno pues pueden ser divertidos pero sinceramente a mí no me gustan ¿vale? tenéis que respetar mi opinión y mi opinión es esa ¿no? que ya es que prácticamente tienes que es como un modo historia ¿no? y modo zombie pues bueno puede tener un modo historia pero pero yo quiero matar y divertirme ¿no? no quiero hacer un easter egg para poder trucar un arma ¿no? que eso ya lo he dicho ahora me va con un puto lag que flipas de mierda con los cambios de host que a esa gente tendría que bloquearles el puto juego porque me joden a mí pero bueno es lo que hay ¿no? supongo ya no me va como una puta mierda esto mira, mira ¿dónde va este tío? pero a ver que estoy aquí al lado ¿y dónde vas? si es que es que no tío y ahora necesito un puto arma y no sé dónde comprar bueno ya sabéis chicos lo de siempre vamos a intentar matar divertirnos un poquito dejarnos siempre de excusas porque siempre me estoy excusando ¿esto qué es? voy a comprar esto que mal mira y eso vamos a disfrutar un poquito del mapa y a ver todas las cositas que tienen a perdernos como siempre ya sabéis que a mí me gusta perderme por ahí y disfrutar un poquito y matar a todos los bichos que me vayan viniendo tiene bastante balas este arma tiene 280 balas ¿y esto qué es tío? actualmente el orbe Wunderfish está en la otra ubicación vale perfecto tío ¿esto cuánto vale? ah mira una escopeta un saludo vale a ver aquí tenemos unos goones pero vamos a dejarlos porque ahora mismo no tengo prácticamente dinero y ya está lo que sí necesito es titán entonces vamos a viajar un poquito por aquí a ver ¿dónde podemos ir? esto sube una tío bastante mal generador esta tío en 3 vale cojonudo ahora creo que saldrán algún bicho esto es vale vámonos correctus vale ¿dónde se habrá ido esta gente tío? yo creo que se han ido por aquí arriba ¿no? a ver por aquí a ver ¿y ahora? ¿por aquí? no por aquí no a ver por aquí tampoco no sé dónde se ha ido la gente tío bueno no pasa nada porque esta gente o cuando la gente juega y sabe jugar piensan que todos saben jugar ¿no? y en este caso yo es la primera vez que juego en esta puta mierda de juego que lo único que hay es coloridos uy como mola el planeta júpiter han puesto la puta música de mierda que no que no me interesa para nada estoy hasta los cojones de la puta música de los zombies pero claro ahora se creen aquí los putos peros ¿vale? tronco pues no sé ni dónde esto esperémosla bastante pues venga vamos a dejar de quejarnos ya que parezco un viejo chocho de esos un viejo verde que lo único que hago es quejarme por todo bien ronda 6 y no sé ni dónde estoy pues nada me voy al principio a tomar por culo venga a ver dónde me llega aquí pues aquí esto es y ya está bueno aquí está el titán y aquí qué pasa uy 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 qué peligro esto suena muy raro estas cosas a ver si me meto por aquí ¿dónde vamos? a lo mejor vuelvo con mis amigos ¡uh! hostia hablando de hostia esto sí que va este detalle va a gustar mucho hostia hablando de los nuevos Call of Duty tío tío ahora sí ahora sí estoy en mi mapa joder estoy en mi puto mapa cómo mola chaval dios estamos en el futuro esto es más pequeño pero bueno tío cómo mola tío no me lo esperaba para nada esto es que no he visto ni los vídeos en plan de los trailers porque hay trailers que que te enseñan el mapa nuevo y esas cosas esto se mueve mucho más rápido a ver yo voy a abrir esto vamos yo es que estoy aquí con mis anchas ahora mismo esto es más grande ah mira por aquí puedo ir también ¿vale? muerte de una baja así que acusillo ahora mismo hostia qué bueno tío cómo me ha gustado ahora lo único que necesito es titán pero por lo demás porque aquí no está el titán ¿no? a ver vamos a dar un vistazo vale aquí está una cajita uy el bicho este ¡ay! que te mato vale a ver es más pequeño esto que el primer este no sé qué está haciendo aquí está montando algo un chisme a lo mejor está montando un escudo hostia esto mola uy bueno yo no sabía ¡eh! no no quiero meterme quiero disfrutar un poquito más de este mapa tranquilamente vale mola a ver yo por la puerta ¿qué puerta ha salido? no me acuerdo por qué puerta ha salido por esta si mira aquí se ve se ve un poquito se ve como algo a ver aquí a ver si se ve lo mismo eh se ve otra cosa vamos por aquí a ver dónde vamos ahora yo me está gustando este mapa y todo yo retiro yo retiro todo lo anterior si este mapa ¿cuál es? el de la cárcel no puede ser si 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 oh como mola este mapa si que también estaba guapísimo tío dios mío pero bueno parece que estoy regresando al futuro digo al pasado bueno esto ya esto ya se sale de madre a ver vamos a matar a estos perras madre como me gustan ahora estos zombies a ver queréis dejar de queréis dejar de salir de esta puta ventana tío como mola tío vale 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 por aquí hemos venido por aquí está el recargar vale parece que 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 llevo mil de años jugando a este juego eh es que es igual la cárcel tío no me acuerdo exactamente como se llamaba pero es idéntico tío como me gusta a ver si puedo salvar a este tío no es por aquí no por aquí no es bueno 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 como mola tío este este mapa también me gustaba mucho que había mucha gente que se ponía aquí y hacía un truco en esta esquina hacía un truco todos los que venían por aquí los que venían por aquí se iban para allá uy vamos a ver si si encontramos por aquí algo a ver voy a coger esta no hay ninguna cajita por aquí ni nada tío eso que es para contribuir a la alta de democación coste 5.000 pero tú que me has visto cara de millonario o algo o que aquí hay una caja vale 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 esto que es esto es una puta mierda esto lo que es es como una hermana una hermana de sangre voy a coger esto a ver no 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 puedo morir no puedo morir porque esta gente no me va a salvar básicamente venga vamos vamos madre mía lo que me ha faltado ahí para morir si es que me creo que estoy ahora mismo en el puto Call of Duty 1 ¿sabes? de los zombies y me subo arriba macho me subo arriba me subo arriba que maravilla así me gusta jugar ¿no ves? ahora ha cambiado todo el sistema ahora venga vámonos el recargar no necesito necesito titan es lo primero que necesito a ver por aquí hemos dicho que por aquí vamos a donde venga vamos a otro sitio dios como mola esto tío uh mira el bicho vale ¿dónde estoy ahora? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? este este me suena si, 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 si joder este fue el Call of Duty Black Ops 2 puede ser en el teatro en el teatro que aquí te metías subías ahí arriba y había películas y demás y cosas que luego ponías ahí películas y cosas de esas dios como mola por aquí veníamos por aquí había una entrada antes por aquí y venías de aquí de allí para acá así corriendo como mola tío como mola dios aquí es una buena zona para hacer pelotas eh aquí vamos a aguantar un poquito aquí vamos a ver que hay por aquí hay un cuchillo lo que pasa es que no me sé no me acuerdo los nombres hostia eso no no iba ahí pero bueno dios como mola tío no me lo esperaba para nada que fuera pasando mapa por mapa así que puede ser el último yo creo el último mapa bueno si es el último mapa de este Call of Duty pero pero vamos que como mola tío aquí esto es una torreta aquí en el en el en el bueno en el verdadero vale ahí arriba hay una torreta la activas y va matando a todos los zombies que van pasando ojo me gustaría acordarme de todos los nombres de hombre lo podría buscar entre partida y partida no porque tengo aquí el ordenador al lado y rápidamente lo busco pero vamos dios como mola tío salvación no eso es un pad de lc de del Call of Duty como mola tío como me gusta vale pues vamos a seguir por ahí buscando cosas a ver eh esto se puede activar no esto no se puede activar o sea que no puedo subir ah por aquí puedo subir a ver oh si 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 a ver vamos a ver que hay este es otro mapa de zombies dios tío como se lo han currado macho yo no digo que los mapas no sean malos en plan de todas las cosas que van metiendo pero y esto porque van tan estragios tío por la zona o algo no se es que no tengo no tengo titan tío y me da más con miedo esto porque no puedo no puedo apurar ¿sabes? oh mola no joder por hacer el gilipollas tío por hacer el gilipollas macho bueno la verdad es que mola eh 7000 puntos la primera muerte bueno aunque mola no pasa nada porque no tenía ni titan ni tenía nada que todavía me reviven tú dios yo si tengo que revivir a un tío lo mismo muero yo no tengo nada a ver voy a seguir a este a ver si me enseña un poco el mapa por lo menos claro es que a lo mejor este sabe por donde meterse joder si es que están todos los mapas tío están todos los mapas este fue en el en el Call of Duty 1 creo eh ¿para dónde te has seguido tío? ah por ahí este fue en el Call of Duty 1 no no en el 2 creo fue que había unos monos había monos y parece que eso también sale y mola yo no sé yo no sé dónde estoy yendo pero bueno ahora vamos otra vez con este Samantha están todos los mapas tío como me gusta pero igualmente tío es un puto rollo porque hay muchas cosas que hacer y yo me pierdo vale esto me he quedado sin balas tengo esta puta mierda de arma mami estamos en centro vale está todo activado supuestamente ¿y ahora qué? ¡Dios! no voy de aquí me salgo me salgo me voy este tío también se ha ido porque estamos jodidos hay uno que se ha ido tío este puto arma es una mierda macho pero que me han dado tío pero que mierda es esto tronco vaya mierda de arma tronco una jopeta tira rayos vamos un poco mierda es que están todos los mapas tío como mola eh ¿qué es este? tía ¿qué onda está tío? el hijoputa venga ya ¿ha saltado o qué? demasiado difícil para mi gusto esta gente está loca tío los que hacen los mapas me están reanimando vale para tres armas he perdido he perdido lo de correr rápido pero bueno a ver este mapa ¿cuál es? este mapa ¿cuál es? ah este es el mismo de antes pues nada voy a comprar esto vamos hijo yo no sé si alguien me sigue por detrás así que yo voy a correr como una perra mala este se está metiendo por todos los putos lados hay que hacer vale ¿ahora qué? un trofeo necesito cambiar un puto arma tío esta vamos a perdernos un poquito vale esta es la zona del teatro y aquí salgo a la zona del teatro vale a ver por aquí vale uy ya no nos últimos ¿no? perdonad a ver ¿dónde llegamos aquí? al mismo sitio pero desde aquí vale necesito un puto arma tío todo el recargar rápido pero con eso no me sirve no me vale solo con eso necesito más cosas pues nada me voy a coger este arma tío yo qué sé a ver qué vamos a hacer mira que me llegan los zombies estoy preparado dios oye una cosa es una cosa y dos son dos madre camuflaje miedo y tanto y tanto miedo que tenía tío pero casi me revientan las putas peor es esto que las mojan cojoneras tío voy a usar un poco la copeta esta de mierda a ver si viene alguien por aquí eh vienen aquí pero bueno pero esta escopeta es que es una escopeta de feria tío mira eso madre mía menuda escopeta de mierda ¿y usted qué hace? hola no tengo ni puta idea así que si pretende seguirme a mí estás jodido a ver no madre la puta cabeza vale que dice que lo no está mal eh vamos venga ¿qué dices? me está diciendo que lo ponga en algún sitio aquí tengo la puta pieza tío venga vamos ¿qué hago con la pieza? eres tonto que te crees que sé jugar a esto que acabo de entrar es la primera partida que me he hecho pendejo pues nada ¿qué haremos aquí? yo que sé yo no me voy a hacer y ya está ¿y para qué más? ole vámonos vale estoy con el class of clan también a tope tío estoy entre mundo bonilla el class of clan los zombies y mi puta madre tío estoy vamos ¿qué? estoy vamos que no tengo tiempo ni para cagar para cagar siempre tengo tiempo ¿qué? este tío me va a matar de un infarto tengo el macho ¿qué pone? ¿qué coño pone? ah el puto titán vale ya tengo el titán ¿ahora qué? vale 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 lo cojo ya tiene ya tengo ya tengo escudo vámonos madre mía lo que me ha costado menos mal que este tío me ha ayudado porque si no eh anda hay que meterse como mola tío esto son las tripas del bicho mira el corazón para matarlo para tocar mola coste dos mil quinientos bueno para potenciadora coste cinco mil no tengo dinero pendejo joder mía eres nuevo en esta puta vida a ver vale pero lo que no sé es por dónde me he metido exactamente ah me ha comido el bicho no me ha comido el bicho claro porque es que tenía el bicho ese hoy va que coño ¿dónde estoy? vale 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 no os pongáis así que tampoco he hecho nada pues nada venga venga vamos a matar bichos ¿o qué? vamos bichos de mierda ¿esto qué? oh eso es para cuando te dan una hostia o algo no te hace daño o algo eso las los llenas de de teta de araña oh vamos a coger no es un chicle hay de fresa uh fresa anda un chicle de fresa doble sí pulsa para usar teletransporte a una ubicación aleatoria mola cuidado yo te salvo la vida chaval madre eso que es están comiendo vale recargo vale estos son míos esto dispara más lento que su puta madre no puto doble vámonos vámonos subribos doscientos tania morí eh quietos están nerviosos como molan los mapas nuevos tío dios los mapas nuevos como mola el mapa nuevo de los mapas antiguos mira un potingue reciferio bien a ver vamos a matar a todos no tengo 2800 puntos el primero tiene 12.000 pero es el tío dranco pero que pero que caña voy que hay que matemos aquí eh este tío se ha ido pero donde se ha ido ese tío me ha abandonado me ha dejado aquí en la estacada ole cabrones vale no tengo balas eh sin cabeza catapunchin pum a ver si hay que para comprar armas no necesito comprar un puto arma tío o trucar este arma este tío no para eh macho está de lado a lado el Menda como si nota que sabe el mapa o sabe el mapa o le gusta jugar donde estás tío hasta aquí hola oh munición máxima que bien no macho macho no te pongas en medio tío no ves que soy el puto amo que vengo del futuro una vez que vengo no ves que vengo del futuro para para encontrarme conmigo mismo y cambiar el pasado no puta puta perdonad perdonad por las palabras a ver puedo volar o no por nada esto tiene algo que ver con el mundo externo y el mundo poderoso mágico a la vez es magia azul una vela a ver si la apago madre bueno menos los bichos ahí va a lo mejor le habían dejado para hacer algo ¿no? lo siento amigos de youtube vale ahora vienen los bichos estos de mierda ¿no? joder que asco me dan tío las putas cucarachas voladoras tío ah mira perdí pero bueno esto que es la magia negra es esta vamos a rociar todo lleno de bombas ahí ahí va lo he matado antes que saliera el pobre ay bichito ay bichito ay bichito vamos allá vale que bueno eso es la mera donde se ver ha matado la mitad que esta gente aparte de eso anda mira que cabeza tiene hostia me estas matando pensaba que era mi compañero que me estaba dando golpes que fe pues nada a buscar el puto titán a ver si me acuerdo del camino que hemos hecho antes yo creo que era por aquí el titán estaba en el principio ¿no? a ver vamos a perdernos un poco a ver ¿dónde salimos? vale aquí había algo ¿no? no no por ahí no nos si nos metimos por ahí si 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 nos metimos por aquí vamos por aquí a ver no tengo ni puta idea de donde estoy yo pero vale 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 aquí si aquí si aquí estaba el titán aquí 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 joder que bueno soy tío oh el escudo ya le tienes vale eh menudo guantazo me ha pegado no sé pero esto mata de un puto golpe vale tío se mueve más que en la compensación a coja macho es que no ves ahí te he pegado y ahí no te había pegado pero bueno venga salidme todos os voy a haceros aquí una pelota de estas de las buenas hombre uno a uno al final vais muriendo ¿no? yo creo vale 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 esta es mi zona esta es mi zona ahora mismo vamos a conseguir un poquito de puntos con esto así disparándole un poquito a los pies a los piesesito así muy bien muy bien todos ahí 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 en círculo muy bien perfecto ponernos en línea ahora ahí ole 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 esto es lo que me gusta ¿no? porque consigo un montón de puntos y ya si tengo un arma por aquí cerca que pueda conseguir balas ya me quedo aquí de por vida os lo digo así como voy ahora mismo si no tengo ningún error ni nada hombre debería tener dos armas porque la puta jopeta de rayos esa es un poco mala vale entonces vamos a ver si tenemos por aquí algún arma aquí arriba había una ¿no? esta joder esta es una puta mierda que puta arma de mierda es esa me duele todo con solo pensar a ver por aquí no vamos patas otra vez eh o sea que a este tío le gusta ponerse aquí ¿no? eh ha muerto uno ¿dónde está ese tío? vamos me voy contigo corre él sabrá dónde está supongo lo malo es que voy con muy pocas balas eh me voy a poner la escopeta por si acaso vale aquí está aquí está aquí vamos 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 perras joder que malo soy tío no ah por mi culpa ay por de puta tío ah que malos son tío tenía que haberle salvado yo porque tenía peores armas eh da igual bueno la verdad es que he estado guapo ha estado divertido una nueva experiencia de zombies hemos visto hemos visto muchos mapas vale entonces mmm me están ocurriendo ideas para hacer en este mapa de zombies según vamos pasando por mapas que vayamos viendo hacer un vídeo en el mapa real ¿no? entonces bueno pues no sé ya iremos viendo me han mandado una solicitud pero si soy malísimo tío pero bueno nada más chicos lo he mensajado por aquí espero que os haya gustado este mapa darle un like si os ha gustado y nada pues si os ha gustado y veo que conseguimos bastantes likes pues quizá en otro día o en otro tiempo hagamos un directo o juguemos no sé o haga otro vídeo con grabando para subirlo no sé ya iremos viendo la verdad es que ahora mismo no estoy centrado mucho en zombies estoy centrado más en en mundo bonilla 4 que es lo que más me ilusiona lo que más me apetece hacer pero bueno esto es algo así externo y nada más nos vemos el próximo vídeo muchas gracias y nos vemos chao chau 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 chau